Querida comunidad, hoy en este domingo les quiero pedir un favor muy, muy, muy en especial. Mañana, lunes, con los sacerdotes de acá de San Luis, les diría la gran mayoría de sacerdotes, casi cerca de 50, nos vamos a ir hasta Curabrochero, hasta el día jueves. De martes a jueves será un encuentro nacional de sacerdotes. Sacerdotes de todo el país que vamos a ir a rezar y a reflexionar y a compartir fraternalmente. Nosotros iremos todos juntos en un micro y nos vamos a ir el día anterior para tener también entre nosotros un espacio de intimidad, de reflexión y de oración juntos. Junto al santo, al gran santo argentino, el santo Curabrochero. Yo tengo mucha expectativa en este encuentro y les pido a ustedes como comunidad de San Luis, como comunidad diocesana, recen especialmente por sus curas y que esta semana nos ayude a construir una verdadera comunión, a construir una unión de fraternidad, a aprender y a renovar nuestro servicio misionero a la luz del santo Curabrochero, que sin embargo a tantos años de su vida, tan fresco y tan viva está su enseñanza. Bueno, recen por sus curitas de San Luis, por favor. Acuérdense, desde mañana lunes hasta el día jueves, recen especialmente por nosotros, que Dios nos ilumine y que nos ayude a trabajar como hermanos. Buen domingo, que tengan una hermosa mesa de familia, que se puedan juntar con todos, que Dios los bendiga mucho y los proteja. Hasta la semana que viene, hasta el domingo que viene, si Dios quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!